El tema peruano en la manera de César Juárez se llama Te Necesito Hoy la manera de César Juárez hasta Los Ángeles, California Y a bailar, y a bailar con el nuevo aire de la música Vamos a perder Vamos a bailar una cumbia peruana, pero ejecutada por argentinos Se llama Te Necesito Un éxito de César Juárez El nuevo aire de la música Para el Cocorrech Con Sacorrer Mucho el tiempo ha transcurrido Del día que tú te has ido Ya te quiero ver Que llegó el chiquito Pipiu Y Mundo Y Doña Silvis Cambiado Para las Nalles Debes estar muy lejos Toda la familia Te digo ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama? Te Necesito Yo creo que nuestro sueño se ha terminado Saludo especial a mi hermano De su chica Sony De la Sony Con fantasma Hagamos de nuestro mundo desesperado Entre policías y soldados guichos De la Zaragoza los más buscados Chichas Chichas, Barney, Moscos, Sorricos No puedes Chiquirul Cumula, Chon, Bombas Los 1 y 2, Sendamos, Pedro, Cepico Contemos nuestra Alexis Bojo Ahora y para siempre Miguel Ángel Los 2, Sendamos Mi canal ya nos acompaña Gracias Y esta es La Gonza Ferrer Mucha orquesta De la Nueva Moreno salimos A los pilares llegamos La amistad vagabunda Siempre te apoyamos Roland, Niño de Españuelo Río, Pepe, Cholo, Malano Ni Pestañas, Saragán, Piqui Tamar y todos los que faltaron Con el sello fantasma Del cielo cayó una rosa Cada pena lo decía Conchito Cortés Y su pequeño Toñito Con mucho que lo dieron El Mame Toda la familia Moreno Una flor, una rosa Señor César Juárez saluda A los desordenados de Zaragoza Mochola, Mochola, El Bolos Mucho el tiempo ha transcurrido Del día que tú te has ido Ya te quiero ver No soy muy exigente Mi En mi corazón siempre estarán presentes Han cambiado El enclao reje Estar muy lejos Lanzamos siempre mi mente Te digo no Genio y toda la banda de Matamoros ¿Cómo se llama? Necesito Yo creo que nuestros sueños se han terminado Policía, policía, no se lleva ladrón Que nuestras vidas se han separado Llévese a la niña que se robó mi corazón Tristaz Hacemos siendo amor Lo desesperado No hagamos que nos confunda lo que ha empezado Te interrumpo, Chelita Ser esto así Tenemos tiempo de cal Entre tumbas y esqueletos Son los trece padre y maestro Chucho Hasta el cabacho A su canal el famoso Rafa Sonideros Aquí voy a los acompañ Hasta que llegas Andamos de vacaciones Mucho el tiempo ha transcurrido Del día que Estamos en la esquina Fumando mota Te quiero Vimos tu señal Se dejó caer toda la flota Cuichoso De la maldita Zaragoza Chiquirú Chicha, chiti, perro, porque Mariano sentado Sorrillo, toque tu lado Pronto ver ¿Qué cosa? Te necesito Yo creo que nuestros sueños Se han terminado Llegaron los izquierdos de Guamana Yo creo que Chamaco Forever, Gracales, Díos, Plum, Matos, Locos Libre, Puebla, Arturo, Manolo, Conejo Vamos de nuestro mundo desesperado No hagamos que nos confundan Lo que ha empezado Se dan mueres Toca toda madre Esto así Chamaco de la 24 Charly No de cambiar Cholín Donas Trabajama Chukiwapo Huevo Venga Josué Chucho Marta Yanet Riva Guapiasla Nazgala Mi compadre Chapito Esta es La Gonza Ferrer Mucha orquesta La Gonza Ferrer La Gonza Ferrer La Gonza Ferrer La Gonza Ferrer La Gonza Ferrer